bienvenido a prospecto qr industria química usted está a punto de utilizar uno de nuestros productos como ve el producto que va a utilizar tiene algunas recomendaciones de seguridad destacado en los siguientes pictogramas el sistema de protección es universal entre ellos deberá leer las precauciones y si encuentra este símbolo significa que el elemento puede ser corrosivo para su mano por eso deberá usar guantes de goma y protegerse en el uso continuo de este producto recuerde que debe vertir el agua primero y luego el producto no acercándose demasiado para no inhalar el vapor que éste pueda emitir tampoco mezcle otro tipo de producto y a la hora de almacenar siempre hágalo en los estantes más altos y lejos del alcance de los niños no utilice otro tipo de envase para guardar el producto ya que esto puede llevar a la confusión y alguien puede ingerirlo por error si hay contacto con los ojos deberá lavar con abundante agua y si hay alguna de las precauciones que no se han cumplido por favor deberá comunicarse con el departamento de toxicología debe conservar la etiqueta y presentarse con ella